No me gusta ir a mirar, no me gusta atraer al pasado aquel presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mirar No me gusta matarme solas, sonreír si no soy feliz No me gusta ir a mirar, no me gusta ir a mirar, no me gusta ir a mirar Así, así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras nubes con las manos duras De arrañar la arena, perdido en once mil pedazos Cazándome en la voz y el alma a los dos Asumiendo en un caso perdido La sombra de las dos y tardes La altura de las maldades La luz abusa el camino para dar olvido a las solidades Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras nubes con las manos duras La sombra de las dos y tardes La sombra de las dos y tardes La sombra de las dos y tardes